¿Qué onda? ¡Ah! ¡Limón! Con los clientes y los 75 mini pasteles, ¿qué debo hacer para pastel de durazno? ¡No puedo más! ¿Quieres ayuda? Necesito otra yo. Esperaba este momento. Conoce al Pastelator 6. Espera. ¿El Pastelator? ¿Qué pasó con los otros cinco? No te preocupes por eso. Yo no lo sé, Limón. Por favor. El Pastelator está programado para hornear. Es como tener dos fresitas. Pues, ¿cómo funciona? Solo pon un frutulit en su boca y dile que hornear. Está bien. Yo soy el Pastelator. Necesito 75 mini pasteles. 75 mini pasteles confirmados. Bueno, pues siempre mezclo con mi cuchara y luego yo. Cuchara no procesada. Activar dedos mezcladores. Pues, después del fiasco con el horno, estaba nerviosa por ver otro invento. Pero el Pastelator es eficaz. Hornea por 30 minutos. El tiempo es perfección. Comando rechazado. Activar manos láser. Oh, bueno, wow. Lo horneaste rápido. Pero no te apresures en poner las frutas. Eso requiere... Delicadeza. Bienvenidos a la fresa asombrosa. Quiero un buñuelo, por favor. Lo siento mucho, Meloncito. Pero se agotaron los buñuelos. Comando rechazado. Protocolo de buñuelos de emergencia. Pues, no me necesitas. Voy a descansar por acá. Comando rechazado. Claro que sí. ¿Cómo puedo ser una repostera si un robot hace mi trabajo? Creo que no soy tan especial. Fresitas, mi buñuelo sabe distinto. Ah, el Pastelator no sabía que te gusta con canela. Fresita, tu versión metálica puso vallas en mi pie. Y no quiere darme azúcar extra. Perdón, chicos. Un pie sin vallas para ti. Y tengo azúcar extra aquí. Ingrediente extra rechazado. Pastel imperfecto rechazado. No tienen que ser perfectos, Pastelator. Deben hacerse con amor. Ese es nuestro toque especial. Toque especial rechazado. ¿Qué pasó? Le dije que los pies no eran perfectos, que necesitaban amor y explotó. Amor, ¿eh? Eso lo explica. Limón, creo que es mejor que horneé todo yo sola. Está bien. Tengo una nueva idea. Ya sé, Pastelator 7. Esta es la mejor receta de pastelitos en la historia del universo. Solo falta un ingrediente súper especial. ¿Cierto, Cuchara? Eso es verdad, Fresita. Y ese ingrediente es... ¡Cremita! Soñé la mejor receta de pastelitos. Tenía el ingrediente perfecto. Era... 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 Espera. Sé que es... ¡Ay! No recuerdo qué es. ¿Por qué no recuerdo qué es? Vamos, Fresita. No es tan difícil. Mienta. Ah... Fresitas, ¿estás bien? ¡No! Creé la receta de pastelitos de mis sueños. ¡En mis sueños! Pero no recuerdo el último ingrediente. Oh, tengo lo indicado. Mi casa sueños 300. Esta bebé usa ondas cósmicas y absorbe tus pensamientos nocturnos. ¡Ja, ja, ja! Se siente... Meh. Solo es un prototipo. Igual que en el número 37 de las Mega Aventuras de Mega Mandarina. Mega Mandarina quedó atrapada en un sueño por su archienemigo, Mango Oscuro, y no recordaba cómo escapar. ¿Cómo yo? ¿Cómo lo recordó? Con el cinturón de su amiga, Chica Guayaba. La salva de cualquier jalea. Bueno, un cinturón no ayudará con esta jalea mental. ¡Ah! ¡Limón! ¡No estoy usando el casco! ¿Por qué me electrocuto? ¿Ah? ¿Será un error o un acierto? Un misterio requiere habilidades de detective. La inspectora Shirley Cono siempre vuelve sobre sus pasos. ¿Y tú qué hiciste ayer? Bueno, nada fuera de lo común. Desperté, limpié un poco. Después desayuné. Creo que era pan con jalea. ¡Ah! ¡Limón! ¡Ah! Esto es más fuerte de lo que creí. ¿Qué más hiciste tú? Soy una receta especial. Sí, solo un día normal. Hmm. Yo puedo ayudarte. ¿En serio? ¡Claro! Sígueme. Para recordar tu sueño, debes dormir. Para dormir, debes ser zen. Para ser zen, debes... meditar. ¿Fresita? ¿Qué estás haciendo? Veo si algún ingrediente refresca mi memoria. Chocolate, mantequilla, jalea... ¡Ah! Tu casa sueños es un electrocutador. ¿Electrocutadora? No tienes eso patentado, ¿cierto? Mis amigas lo intentan, pero no ayudan. En serio, no. Ayudan. Si tan solo mi cuchara hablara... ¡Pollos quemados! Y vuelvo a... Un segundo. No ayudarán con esta jalea mental. Jalea. ¡Jalea! ¡Jalea! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Jalea! ¡Es el ingrediente! Las descargas eran por... ¡Jalea! ¡Sí! ¡La máquina de limón funciona! ¡Ah! Mis amigas se ayudaron. Bueno, serán las primeras en probar mi receta de ensueño. ¡Ah! Aquí tienen. Prueben. Les gustará. ¿Y qué opinan? A eso le llamo una buena horneada. ¡Buen trabajo, Fresita! Bueno, pondré esto aquí. ¿Por aquí? Sí. Bien. ¿O aquí? Ay, no lo sé. ¿Cómo te sientes en la gran ciudad? ¿Un poco nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Yo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué has movido esos tazones unas diez veces en un minuto? Ah. Esos nervios son de familia. Por suerte, sabía lo que necesitaba. Ven. Esto te ayudará. ¿Un regalo? ¡No! Si almendra no tenías que darme... Una cuchara... vieja. ¡Ja! Gracias. Esto es... ¿Qué repostera no necesita una cuchara? Nadie. Nadie tiene una cuchara como esta. Ha pasado en nuestra familia de repostero a repostero. De frutita a frutita. Es especial. Da suerte. Y será tu utensilio más preciado cuando aprendas a usarlo. ¡Ja! ¿Aprender a usarlo? Es una cucha... ¡Oh! 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 Enseñame lo que sabes. ¡Comencemos! Está bien. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¡Ah! 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 Soy una maestra de la cuchara. Estás lista. Bueno, pues, en vallalidad, sí pensé que la cuchara era algo raro al principio. Pero, al sostenerla, siento que generaciones de reposteras me cuidan mientras horneo. Mira esto. La cuchara sin duda me ha hecho mejor. Sí puedo oírlo ahora. La familia está orgullosa. Y ahora que domino las técnicas de la cuchara, siento que puedo con todo lo que el centro manzana me muestre. ¿Dominado? ¡Ay, qué tierna! ¡Ay, por favor! Digo, ¿qué otra cosa puedes hacer con...? ¡Ah! ¡Ah! Suficiente por hoy, joven Vaya. Toma una vida entera a dominar realmente la cuchara. ¡Llenó a flanco en vendrá! Ella es la crítica gastronómica del galet de la ciudad. Sus críticas pueden hacer o deshacer la reputación repostera de cualquiera. Tendré que usar mis mejores armas. ¿Entendieron? Mis armas, porque... sí. Muy bien, cremita. Estamos más que dulces y listas para Genoise La Creme. Te pregunto cómo será. Hola, chica. ¿Estás emocionada por Genoise La Creme? ¡Claro que sí! Como eres la nueva, queremos ver que estés lista. ¿En serio? Pensé que a ustedes les encantaría en verdad que fracasara y que regresara a casa con mis Fogliatelle en otro canal. ¿Entendieron, Fogliatelle? ¿Tele? ¿No? Como sea. Tenemos nuestras diferencias, pero si tenemos buenas críticas de Genoise, será mejor para todas las frutitas en el centro manzana. ¡Pues gracias! Bueno, entonces voy a buscar a Genoise. ¡Ajá! Tiene cabello corto y amarillo. Y usa blusas de flores odiosamente brillantes. Así no es. ¡Claro! Y un horroroso sombrero. ¡Guau! No me imaginaba así a Genoise para nada. Pero no puedes juzgar a una frutita por sus comentarios precisos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! Yo soy Rosita Fresita. ¡Hola, Bombón! Yo soy... ¡Yo sé quién eres! ¡Permíteme endulzar tu mente! ¿Tiroleta? ¡No puedo creer que se la creyó! Mientras Fresita pase a esa abuelita turista, yo tendré a la Genoise real para mí sola. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo me veo, querida? ¡Tarán! ¡Estoy lista para que me coman! ¿Es en serio? ¡Pup! ¡Pup! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Déjeme quitarle eso! ¡Adelante, Bombón! ¡Hornea mi día! ¡Ay, hoy fue el día más dulce! ¡Tú sí sabes cómo hacer sentir especial a alguien, Rosita Fresita! ¡Ay, basta! ¡Comparte esos banques con tus nietos! ¡Oh! ¿Mal día? Por así decirlo. Estoy segura de que no hay nada que una piruleta no mejore. Aquí tienes, cortesía. ¡Santa Duna! ¿Ella es Genoise Lacrim? ¡Ja, ja, ja, ja! Debí saberlo. En el centro manzana, el postre es el rey. O debería decir la reina. La dulzura de la cocinera en la fresa asombrosa no solo hornea postres divinos, sino que trata a todos sus clientes, desde críticos hasta abuelas turistas, como si fueran VIP. ¡Dos pulgares muy arriba! ¡Uh! Nada malo para un día de trabajo, Rosita. Tranquila. Nos encontramos aquí, en el Museo de Arte Pumino. Veamos cómo está nuestro repostero. ¡Me encanta! Por disco de ciudad, Kiki Lima va por la gran ciudad manzana buscando al mejor repostero. ¡Es el mejor programa para mí! Como pueden darse cuenta, los concursantes demostraron que un gran repostero debe ser un gran artista también. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! Tú me entiendes, Kiki. ¿Y tú tienes lo necesario para ser la mejor repostera? ¡Ah! ¡Yo sí! Pues no puedo esperar para ir a tu vecindario y dar un cortito de ciudad. ¡Hola! ¿Alguna repostera por aquí? Sí, Kiki Lima. Aquí hay una. ¿Está atrás de ti? Estabas ahí y ahora aquí. Eres mi persona favorita. Te amo mucho. Siempre me lo dicen. Hola. Debo ir a grabar, pero necesito algo de comer. ¿Qué tienes? ¡Bien! ¡Sí! ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer esto? Tranquila. Solo respira. ¡Ay! ¡Tenemos bizcochos! Mi abuela Arandana me enseñó cómo... ¡Ay! ¡Me encantan los bizcochos! Pero, ¿podrías agregarle un poco de jugo de limón orgánico? ¿Y sabes qué me encantaría? Un café de Costa Rica donde le cantan a los granos. Tienen como un... ¡Mmm! Especial. Y... ¿Le pones una cucharada de queso más cartón? Si no tienes esta bien. Pero si sí, sería mucho mejor. ¡Debo ir por los ingredientes! ¡Tardaré! Tengo dos minutos y treinta y seis segundos. ¡Cremita! ¿Estás a cargo? ¡Naranjita! ¿Tienes limones, por favor? No. Solo tengo limas normales. ¿Puedes exprimirlas? Sí, claro. Ah, mejor a mano, por favor. Mmm, ok. ¡Eres la mejor! ¡Te debo un pastel! A veces es más fácil no preguntar. ¡Limón! ¡Lima! ¡Tienen granos de café a los que les cantaron! ¿Por qué le cantaría a los granos de café? ¡No hay tiempo para preguntas raras! ¿En serio? ¿Cantarle a los granos? Todo mundo sabe que hay que leerles. Era el mejor de los granos. Y era el peor de los granos. ¡No hay tiempo! ¡Limón! ¡Granos! ¡Ahora! ¡Fúsica! No hay algo mejor. ¡No se entiende! ¡Les den unos pies! Eso fue raro, ¿no? ¡Morita! Lo sé. El universo me habló. El lado de mascarpone listo. Pero ¿cómo su...? ¡Shh! Debes irte. Te debo unas galletas. ¡Cuchara! ¡No me falles! ¡Tiramisú deconstructivo! ¡Delicioso! No estuvo mal. La fresa asombrosa, ¿no? Lo recordaré. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡De eso, cremita! ¡Lo recordarán! ¡Lo logramos! ¡Ahora podemos relajarnos y disfrutar de este plantástico momento! ¡Ahem! Creo que olvidas algo. ¡Pais! Olvidas los pais. Después de que horné lo que les prometí. ¡Bomben! ¡Bolón de paleta! ¡Me asustaste muchísimo! ¡Esa es la idea! ¡Ya casi es terror otoñal! Es mi primer terror otoñal en Ciudad Manzana. ¡Tengo que crear un postre espeluznante! Sé que pensarás en algo espantosamente adecuado. Ah, y si ves al fantasma, salúdalo. Perdón, ¿el qué? ¡Morita, espera! Eh, momento. ¿Dijiste fantasma? Sí. Jake Quincy Cupcake. Era el dueño del centro manzana cuando aún era una fábrica de pasteles. Oh, Jake Quincy era perfeccionista y revisaba cada pastel hasta el mínimo y perfecto. ¡Alto que se volvía la caa! Algunos dicen que su espíritu aún ronda el centro por las noches. Y juzga al repostero que trabaje de noche. Y solo... Pero tú nunca has visto de verdad el fantasma de Jake Quincy Cupcake. Caramba, ya quisiera. He tratado de verlo durante años. Tal vez esta noche tú serás la afortunada frutita. Diviértete. ¿Qué? Bueno, un fantasma de cupcakes. Cool. Cool, 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 cool. Sí, 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 sí. Bien, cero espeluznante. Rosita Fresita tiene miedo a los fantasmas. Démosle una sorpresa de terror que nunca olvidará. Oh, bien, está bien. Todo bien. Solo tomarás tu cuchara de la suerte y a hornear. No hay nada que... ¡Deme! Solo son las luces, Fresita. Solo las luces. ¡Ah, no se me asusté! ¡Ah! Solo es una planta. Son letrera oxidado, Fresita. Tienes que tranquilizarte. Sé como Morita. Sé como Morita. Sé como Morita. ¡Santos Avellana! No encontrarás inspiraciones peluznantes si estás asustada para estar inspirada. ¡Ah! Tranquila. Muy bien, ¿qué es eso? ¿La plomería? ¿En serio? ¡Ah! Yo soy... Jay Quincy Cupcake. ¿Quién osa hornear en mi presencia? ¿Quién yo? ¡No! ¡Yo no estoy horneando! ¡Sí, eres tú! ¡Rosita Fresita! ¡Wow! Ahora no quiero ser reconocida por mis cupcakes. A nadie le gustan tus asquerosos postres. ¡Regresa, Berryfield! ¡Ajá! El universo me dijo que Fresita sería la afortunada y ahora por fin puedo conocer al fantasma del Centro Manzana. ¡Mucho gusto, señor Cupcake! Oye... ¡Auch! ¿Ya conoció a Rosita Fresita? Es una perfeccionista, igual que... ¡Hola! Oye, aquí está Jay Quincy Cupcake. ¡Oh! ¡Deja que pruebe tus cupcakes! No, Morita. Están calientes. Tengo dedos helados y él es un fantasma. ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Están... ¡Dulces frutas! ¿Ustedes son el espíritu reencarnado de Jay Quincy Cupcake? Lo sabía. ¿Frambuesa? ¿Uvita ácida? ¿Pudín de pan? ¿Por qué quieren asustarme? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Au! Quería ver. Es mi cupcake espeluznante. En cada mordida hay un sabor sorpresa para impactarte. Frambuesa, luego uva, luego pudín de pan. ¡Oh! ¡Está terroríficamente sabroso! Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? ¿En serio, Morita? ¿Estuvimos juntas cuando pasó? ¡Pavo en el horno! ¡Listo! Y, ah... ¿Tu mamá está de acuerdo con que no vayas a casa para las fiestas? ¡Ah, sí! Le dije que estaba emocionada de pasar mi primer cena del día de vayas en la gran ciudad manzana. ¡Una celebración pequeña y deliciosa! Tía Almendra, ¿tenemos lugares extra para la cena? ¿Cuántos lugares extras? Solo mis amigas y también sus familias enteras. ¿Invitaste a todas sus familias, Fresita? ¡Pues! ¡Quiero que vayan todos! Mi familia es tu familia. ¡Tal vez! No hay espacio. ¡No hay tiempo! ¡No hay comida! ¡Es imposible! ¿Acaso dijiste, imposible? ¡Sí! ¡Jamás lo lograremos! Mejor les escribiré. Les diré que comete un error y que arruine el día de pues, todos. Lo imposible es lo que las mujeres en nuestra familia hacen mejor. ¡Lo imposible es lo mío! Tenemos algo por hacer, el tiempo no hay que perder. Sin estrés, ya lo ves, muy bien lo podremos hacer. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ven, yo te acompañaré. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Ten valor. Puede imposible parecer, pero no nos va a detener. Unidas vamos a vencer. Ahora habrá un paso y nada nos podrá ganar. Burlamos la contrariedad. Ya los problemas no estarán, lo notarás. Y nunca dudes en tu gran poder. No debes temer, siempre muéstrate fuerte. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ven, yo te acompañaré. Lo haremos, lo haremos, o tal vez fingiremos, y juntas llegaremos. Sé que lo lograremos. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, levántalo. Si se cae a tus pies, ten valor. Si en el suelo está, hazlo, ya levántalo. Dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, levántalo. Oh, 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 oh. Ten valor. Wow. ¿De verdad somos increíbles, fabulosas, bastante eficientes? Sí, sí lo somos. ¡Y tenemos suerte! ¡Mio! ¿Decías? ¿Y qué vamos a hacer? Fresitas, ¿nos dejarás entrar? Pues, es la cena de día de vallas, y por accidente invité a las familias enteras de mis amigas. Pero estaba bien porque mi tía y yo arreglamos todo, y luego la cuchara de la suerte causó una reacción que destruyó la casa, y mis amigas y sus familias están afuera y todo está arruinado. ¡No! ¡Tú no eres de la suerte! ¡Tú eres mala! ¡Pretita! ¿Mio? Ok, bien, iré. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vinimos a la cena. ¿Todo está bien? ¡Un momento! Eh, Naranjita, ¿tu amiga está bien? Yo no lo sé. ¡Podemos hacerlo! ¡Date un minuto y cinta! Sí, enloqueció. Soy Suave Chifón, uno de los papás de Lima. Escuché que tiene sabores interesantes en tu fabuloso carrito de helados. Sabores raros e irracionales. ¡Mamá! ¡Rosca de todo me está molestando! ¡Haz que pare! ¿Acaso Morita se enojó? Tranquilos. Como siempre le digo a mi Limoncita, siempre hay una manera positiva de expresar emociones. ¿El papá de Limón habla sobre emociones? ¡Limoncita! ¿Qué? Como si sus familias no los avergonzaran. ¡Ah! Fresitas, abre ya. Se está poniendo raro aquí. ¡Aquí también está raro! ¡Sí, mi soplete! ¿Qué hay? Fresitas, habla. ¿Hablar? ¿De qué quieres que hable? ¿De qué? Mi... Mi cuchara destruyó la casa y arruinó la comida y la presionó en lo que se admitía y es mi culpa que no haya cena. ¡Ah! ¿Por qué se ríen todos? Las fiestas nunca salen como lo esperas. ¡Ah! Si yo te contara. Querido, ¿recuerdas cuando Limón no quiso ir a la cama y se durmió sobre el puré de papas? ¡Despertó con un bigote de papas! ¡Papás! Situaciones como estas deforman el carácter. Lo que podemos aprender de esto es... Será después, amor. Tengo hambre. Solo dinos en qué ayudamos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! No puedo creer que querías ocultarlo todo. Somos familia. Arreglamos todo juntos. No puedo creer que salió bien. Ya lo sabía. Ajá. ¿Qué? ¡Nos trajo suerte! Si no fuera por la cuchara, eso no habría pasado. ¿Y esto no te parece perfecto? Sí, no lo puedo creer. ¿Sí? En verdad lo es. Perdón por dotar de ti. Para eso todo, ¿no? ¡No! 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 ¡No!